El proyecto Panambireta 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 Mineta FM hace dos años que habíamos empezado con Edgar Galeano Domínguez y quiero sintetizar nomás el proyecto que tenemos en muy pocas palabras. En primer lugar quiero hablar del proyecto primordial y un proyecto complementario. El proyecto primordial consiste en que tenemos el objetivo claro de afianzar o de perpetuar nuestro folclore y fundamentalmente nuestra música paraguaya y también dignificar a los protagonistas del folclore. Ahora en cuanto al proyecto, yo no diría secundario sino en cuanto al proyecto complementario y que sería ya para más tiempo. Tenemos por ejemplo la construcción de salones para eventos sociales, culturales, bailables y también la promoción de viaje al exterior, especialmente a los Estados Unidos de América de músicos paraguayos apoyados por la organización de Panambineta para eventos sociales. Gracias. 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 Gracias.